Todos estamos en mi casa, todos venimos a ganar, todos alzando nuestras manos, adorándote en espíritu y libertad. Gloria, gloria, con cantos y danzas te alabamos, por mi vida me quiero alabar. Bendito, bendito portero, bendito, bendito salvador. Gloria, gloria, gloria. Todos estamos en tu casa, todos venimos a ganar, todos por nuestras manos, adorándote en espíritu y libertad. Gloria, gloria. Agustí, gloria, gloria. Bendito, bendito portero, bendito, bendito salvador. Gloria, gloria, gloria.